La incorporación de 383 elementos y 353 patrullas arranca las operaciones de la Policía Metropolitana en Yucatán, luego de que se concluyera la entrega de equipamiento y parque vehicular a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estamos concluyendo la entrega de 353 unidades, entregamos 177 la semana pasada y hoy estamos entregando el saldo que son 176. Aquí por supuesto hay automóviles, motocicletas, camionetas, vehículos blindados como las mambas que están viendo acá, hay armamento, en fin, una gran cantidad de equipamiento que estamos entregando. Desde el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el titular del Ejecutivo dijo que esta nueva corporación se encargará de la seguridad en el área metropolitana, que es encabezada por el municipio de Mérida y seis municipios circovencinos, con Cal, Canacín, Ocu, Humán, así como dos más adicionales por intercesión dinámica y cercanía que son los municipios de Progreso y Suspegual. Vamos a dar el banderazo y vamos a poner en marcha la Policía Estatal Metropolitana, que va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública, donde vamos a estar atendiendo, por ejemplo, los fraccionamientos como Los Héroes, Ciudad Cauquel, Las Américas, Gran Santa Fe, 26 comisarías y 21 subcomisarías del municipio de Mérida y los municipios de Canacín, Concal y Ucu. Para esta Policía Estatal Metropolitana estamos destinando 383 elementos, 80 vehículos, entre los que se encuentran camionetas, patrullas y motocicletas. En el acto el gobernador recordó, en un esfuerzo presupuestal de la SCP, fue prácticamente la única dependencia que percibió un incremento del 20% de su presupuesto, es decir, de 400 millones de pesos adicionales. Con información Daniel Martínez para Eclipse, Televisión.